Ahora os vengo a presentar a nuestra siguiente invitada que es una mujer totalmente comprometida con el emprendimiento femenino. Muy importante esto. Hemos visto aquí muchas mujeres hoy. Esta vive empeñada en incorporar a la mujer en el mundo de la tecnología y vive inmersa en el mundo del ticketing. Viene con las pilas cargadas para inspirarnos. Así que, sin más dilación, Lorena Heredia. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por invitarnos y a la Sociedad de Desarrollo. Yo vengo a contaros un poco nuestra historia desde una empresa nacida en Canarias. Yo no soy canaria, como podéis ver. Yo soy madrileña. Pero me dieron la oportunidad de embarcarme en este proyecto tan interesante y aquí estoy para contaros un poco cómo ha sido toda nuestra andadura a lo largo de todo este tiempo. Nosotros somos Tomaticket. Tomaticket es una empresa que lleva más de 25 años en el sector. Es una empresa de capital canario, 100%, con sede en Santa Cruz de Tenerife. Esto es algo un poco que a todo el mundo chirría. Parece que los canarios no sabéis, con todo el respeto, no sabéis que Tomaticket es una empresa canaria. Y, en cambio, en Península, sí que sabemos todos que Tomaticket es una empresa canaria muy importante en el sector del ticketing. De hecho, yo vengo de una multinacional que se llama entradas.com y me vine aquí precisamente para desarrollar este proyecto de la mano de mis compañeros. Tomaticket nace como un producto de Axedra, que es una empresa de tecnología que se dedicó durante mucho tiempo a desarrollar diferentes proyectos de desarrollo y de software. Tuvimos clientes como fue la banca, clientes de aeronáutica, del sector turismo y del sector alimentario. Pero a nosotros nos marcó, toda nuestra trayectoria vino marcado principalmente por tres etapas. La primera fue en 1996, que fue cuando nacimos. Nacimos de la mano de unos locos profesores de la Universidad de La Laguna que se decidieron a crear una empresa para invertir aquí en lo que es en desarrollo y que se quedase dentro de lo que es la isla. Tuvimos proyectos tan chulos como el desarrollo de la página web de Caja Canarias. Por otra parte, hicimos uno de los primeros Marketplace, que fue compra en caja. Desarrollamos para Islas Airways todo lo que fue su front con la posibilidad también de comprar desde ahí todo lo que son los tickets, hablándose con el tour operador mayorista y demás. Y también todavía a día de hoy tenemos desarrollado y mantenemos la página de TITSA, que como sabéis, como que llamáis la guagua, pues somos nosotros los que proveemos de la aplicación, tanto de la aplicación móvil, la app como la web. Ahí puedes ver en tiempo real absolutamente todo. Después de esto, estuvimos varios años, pero ¿qué pasó? Pues lo que nos vino a todo el mundo, la crisis hipotecaria. En nuestro caso, la crisis hipotecaria no solo nos afectó como a todo el mundo porque era difícil el consumo, sino que además, en nuestro caso, nosotros confluyó el que desapareció de una parte Islas Airways y de otra parte que Caja Canarias se fusionó con la Caixa, de tal forma que todos los desarrollos se los llevaron a Barcelona. Entonces, en ese momento dijimos, ¿qué hacemos? Esto es o renovarse o morir. Entonces, en este momento, lo que hicimos fue, en lugar de ser una empresa reactiva, que recibíamos pedidos, lo que hicimos fue ser una empresa aproactiva. Fuimos a buscar nosotros a los clientes, empezamos a desarrollar nuestro propio software y de ahí nació la primera página de venta de entradas, que es Tomaticket. Esto nació porque se vio que en Canarias había un nicho que todavía nadie había explorado y era la venta de entradas. Eran todo empresas de la península, pero realmente aquí no había ninguna estabilizada. Con lo cual, creamos Tomaticket, que era una herramienta de llave en mano desde la cual tú podías poner a la venta cualquier tipo de evento. A raíz de aquí, volvíamos a tener otra crisis, que nos afectó absolutamente a todo el mundo y si cabe aún más al sector del entretenimiento. Como sabéis, cerraron todos los teatros, cerraron todos los conciertos, fútbol, etc. Con lo cual, pues lo mismo, una vez más tuvimos que renovarlos y decir, bueno, pues de una crisis vamos a ver una oportunidad. Y así hicimos. En ese momento, nosotros lo que decidimos fue, bueno, qué cosas podemos hacer mientras se recupera el sector. Entonces, se nos ocurrió desarrollar una herramienta de control de accesos muy sencilla, desde la cual hicimos cosas tan rocambolescas como hacer el control de accesos en un cementerio. ¿Por qué? Porque se tenía que limitar el aforo. Con lo cual, teníamos que estar ahí viendo en cada momento quién entraba. Otra aplicación que hicimos fue el control de aforos limitados, para que todo el mundo que fuese al teatro tuviese la seguridad de que su asiento quedaba libre y no tuviese riesgo de coger el COVID o similar. Y luego, una cosa que también hicimos fue desarrollar un servicio de streaming. El servicio de streaming, como todos sabéis, pues es tener un concierto en tu casa. No es lo mismo, pero en ese momento era la única forma que teníamos todos de poder acceder al ocio. Y de ahí creamos tanto el servicio de streaming como la venta de entradas para que se pudiese acceder. ¿No contentos con esto? Nos dimos el charco. ¿Y qué hicimos? Pues sobre todo rompimos las barreras ecológicas. Todos nos creemos que, yo la primera, que Tenerife está muy lejos. No lo está. Tenerife para mí está a tan solo dos horas y media. Alicante, que todos sabéis que es la playa de Madrid, está a seis horas en coche para mí. Con lo cual, ese momento de romper con las distancias es algo que costó en un principio, pero que ya nos hemos adaptado a ello. Y, por ejemplo, yo vengo una vez al mes sin ningún problema y todo el mundo en península ya sabe que Tomatique está en Tenerife estabilizada. Por otra parte, lo que hicimos fue, bueno, ¿con quiénes competimos? Competimos con empresas multinacionales, competimos con empresas que les han dejado 40 millones de financiación. ¿Qué hacemos? Bueno, pues en lugar de luchar contra ellos, nos aliamos. Con esto, ¿qué hicimos? Convertir a nuestros competidores en aliados. Todo el contenido que tienen nuestros competidores, como puede ser Ticketmaster, empresa norteamericana, como puede ser Entradas.com, de donde yo vengo y estuve más de 10 años, que es una empresa multinacional en 23 países, o el propio Corte Inglés, pues lo que hicimos es, llegamos a un acuerdo con ellos de tal forma que su contenido lo tenemos actualmente en Tomatiquet. Así, cualquier persona puede encontrar cualquier evento en Tomatiquet. No hace falta irse a cada uno de ellos. Y, desde luego, lo que hicimos fue, bueno, pues nosotros no queremos rebajar, no queremos reducir costes, sino que lo que vamos a hacer es invertir. Y esa inversión se tradujo en mejoras para la aplicación. Teníamos el tiempo, pues eso fue lo que hicimos. Y, además, no contentos con dar el paso de cruzar el charco a la península, nos fuimos a otros países. Gracias a los acuerdos que habíamos llegado, como es un Ticketmaster o es un Entradas.com, conseguimos abrir mercado en Irlanda, Reino Unido, Alemania, Francia, etc. No nos vamos a quedar ahí para el año que viene. Tenemos previsto abrir en México oficina y, de ahí, expandirnos por toda Latinoamérica. No estamos locos. Todo esto se basa en una serie de números y unos business case que hemos hecho en el que analizamos un poco cuál era la proyección del sector del ticketing. Se ve claramente la crisis del COVID. Como podéis ver, la leche fue terrible. Pero, si os dais cuenta, no fue tanto en los eventos deportivos porque les dejaron seguir. De una u otra forma, ellos tenían los aforos menos limitados. Todos sabemos lo que mueve el fútbol. Eso es inevitable. ¿Y a qué afectó más? Pues afectó más al sector de los conciertos y de todo lo que es en vivo. Entonces, viendo estas cifras, teniendo en cuenta que en el 2022 estamos hablando que en el sector del ticketing a nivel mundial se mueven 72.000 millones de dólares, pues dijimos, bueno, pues hay una oportunidad. ¿Cómo hacemos la? Lo mismo sucede con el número de tickets. Para nosotros los tickets, evidentemente es un ticket, tú vas, te sientas, es una persona, pero para nosotros los tickets se nos convierten en visitas. Y las visitas se nos convierten en tráfico, evidentemente es lo mismo. El tráfico se nos convierte en dinero. Google es nuestro mejor cliente porque todo ese tráfico que nosotros generamos a Google le gusta mucho y le gusta mucho poner publicidad en nuestra página. Con lo cual nosotros consideramos que Google es nuestro principal cliente. Ahora quería contaros un poco cómo hemos llegado a este punto y cómo trabajamos. Nosotros hemos creado una herramienta, un cloud computing, una herramienta en la nube, desde el cual todos los días tenemos activos más de 200.000 eventos. Esos 200.000 eventos tienen un ciclo, por así decirlo. Por una parte está el usuario que nos compra, entra en nuestra página web y nos compra. Y lo que queremos hacer nosotros es que le satisfagamos de cualquier forma. Ya quiera un concierto en Madrid, quiera un concierto en Barcelona o quiera un concierto en Santa Cruz de Tenerife. ¿Para ello qué hemos hecho? Para que pueda encontrar cualquier cosa. Nosotros contactamos con los promotores, con los promotores de los conciertos, los productores, con cualquier tipo de persona relacionada con el mundo del espectáculo. Pero además, como os he dicho antes, hemos llegado a acuerdos con los principales players del sector y lo que hemos hecho es que toda su oferta la canalizamos en nosotros. De tal forma que, aunque el cliente quiera comprar un concierto para Bruno Mars, que únicamente lo vende Ticketmaster porque es de un promotor específico, lo va a poder comprar a través nuestro. Y todo eso genera tráfico. Tráfico sabemos que es dinero. Y por otra parte, todo esto tiene que ser útil para quien vende las entradas y para quien tiene que garantizar la seguridad de cada concierto. Hemos desarrollado una aplicación desde la cual tanto la policía como los jefes de seguridad como los controles de acceso pueden consultar en cada momento en tiempo real cómo está el evento. Pues quién entra, quién sale, quién ha salido a fumar, quién ha vuelto. En cada momento podemos saber cómo está ese evento. Entonces, de aquí, ¿dónde es donde agrega valor Tomaticket? Porque dices, bueno, es un portal más. No somos un portal más. Nosotros dentro del ciclo de todo lo que es un evento, evidentemente primero está el artista que es el que vende su espectáculo, llega a un acuerdo con un promotor y selecciona un sistema de reservas online. Puede ser Tomaticket, puede ser el Corte Inglés o puede ser Ticketmaster y ahí es cuando nosotros entramos. A partir de ahí, nosotros lo que hacemos es lo ponemos en nuestra plataforma de distribución y que conseguimos que cualquier evento lo pueda visitar más de dos millones de personas al mes. Gracias al tráfico que, como he dicho antes, estábamos generando. O luego se puede comprar la taquilla en el recinto, que también damos esa oportunidad en soporte físico. Además, ¿qué hacemos? No nos quedamos en que solo sea reactiva esa venta. No despachamos Ticket. Nosotros vendemos Ticket. ¿Cómo los vendemos? Pues haciendo promociones en la web, analizando nuestras bases de datos y haciendo una comunicación con ellos totalmente segmentada, sabiendo a quién dirigirnos en cada momento, a través de las redes. Tenemos una relación muy directa con todos nuestros compradores. Y luego, por último, ayudamos al promotor a que cada entrada llegue a cada persona. Es decir, que tú no llegues al día del evento y como antiguamente que te tocaba hacer unas colas terribles, ya sea para comprar una entrada de cine o sea para comprar una entrada de teatro y acceder. Tenías que hacer dos colas. Nosotros ya no hacemos esas dos colas. ¿Todo esto en qué se traduce? En que nosotros llegamos a vender al año más de cuatro millones de entradas a través de Tomaticket, a través de un portal que puede parecer que nadie conoce, pero realmente pasan dos millones de visitas al mes y cuatro millones de entradas vendidas generamos. ¿Qué ofrecemos además? Nosotros también tenemos un servicio 360. Ese servicio 360 implica que al promotor se lo ponemos sencillo. Evidentemente, hay veces que el promotor no tiene recursos, pues nosotros le ponemos el servicio de acomodación, redes sociales, todos los servicios adyacentes a lo que supone una venta de entradas. Para nosotros es muy importante, como he dicho antes, conocer a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque en base a eso es a lo que tomamos decisiones. Internet, lo bueno que tiene es que en cada momento cualquier acción que tú cambias o cualquier cosa que tú quieras analizar es inmediato. Los datos son inmediatos en Internet. Eso te hace que puedas reaccionar en el menor tiempo posible. Nosotros lo que hemos notado es que cualquier tipo de cambio que hacemos al día siguiente ya se está reflejando. Por lo cual necesitamos conocer y entender en cada momento a nuestro usuario. ¿Por qué necesitamos entenderlo? Pues, por ejemplo, sabemos que el 83% de las visitas se realizan a través de móvil. ¿Esto qué nos hace? Pues nos hace que tengamos nuestro departamento de desarrollo tenga que implicarse en que la web sea responsive, en que el funnel sea fácil de comprar, que el user speed sea sencillo, todo para que la conversión sea alta. ¿Qué nos dice también? Pues que el 90% de las personas entran a través de buscadores. Para nosotros esto es básico. Algo que nos diferencia frente a la competencia es todo el análisis y toda la creación que hacemos para que siempre seamos los primeros sobre todo en SEO. Para nosotros es básico todo el posicionamiento SEO y es en lo que cada vez estamos más orientados. ¿Por qué nos interesa también quién nos visita? Bueno, todos sabemos que la mujer es la que decide. por mucho que nos guste las cifras son las que son. La mujer es la que suele planificar el ocio. Eso que hace que nosotros, por ejemplo, dirijamos las campañas a ver si ya sabemos que la mujer es la que compra no quiere decir que es la que asista sino que es la que compra. Nosotros dirigimos las campañas más para que sea la mujer, más atractivo para la mujer o que sea ella la que anime al marido o a la familia a ir al teatro, a ir al concierto o cualquier tipo de evento. El perfil, pues sabemos que tenemos un perfil entre 25 y 44 años. Lo mismo, pues nos hace buscar un contenido que sea afín a este tipo de público. Hemos visto que la tendencia que nos está viniendo es que cada vez también la gente tiene más interés en deportes. Pues esto a nivel comercial lo que nos hace ver es que nuestro departamento comercial se va a tener que orientar más a la búsqueda de eventos deportivos. Y ahora sí, esto es de lo que más orgullosos estamos. Esto ha sido nuestro tráfico y esto es por lo que realmente nos diferenciamos de la competencia. Como podéis ver, durante los primeros años tuvimos un crecimiento muy estable. Fuimos creciendo con todos estos cambios que hicimos para posicionarnos cada vez mejor en SEO. Empezamos a crecer, nos vino la maldita COVID y caímos exponencialmente, pero no nos quedamos ahí como he dicho antes, sino que cada vez nos fuimos recuperando. Un poquito más, un poquito más y ahí es clara cada vez que había olas. Si veis, cada vez que hay olas, en la sexta, yo no recuerdo cuál era, en la sexta del 2022, pues se ve como el pico cae porque volvieron a cerrar los teatros. Pues otra vez a remontar y cada vez nos vamos superando. Esperamos, además, que esto sea cada vez, la curva sea cada vez más alta. Todo esto se traduce en que tenemos más de 2.700.000 sesiones al mes, más de 2.000.000 de usuarios al mes, más de 5.400.000 páginas vistas al mes con un conocimiento sostenido de un 20% y tenemos una duración media de la sesión, de dos minutos. Esto hace, como he dicho antes, que seamos muy atractivos para Google. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo esté la gente, más forma de influir les tenemos. Aquí quería que vieses un poco cuál es nuestro trabajo en SEO. Nosotros en SEO siempre queremos ser los primeros. Los segundos no existen. Con lo cual, nuestro objetivo es siempre ser los primeros. Os invito, si queréis buscarlos, si ponéis entrada Raúl o Alejandro, de más de 9.350.000 resultados, los primeros somos nosotros. Si buscáis entradas de 2022, los primeros entre 82.500.000 somos nosotros. Todo esto se debe a todo el equipo que tenemos detrás que hace un trabajo diario para mejorar y cada vez que nos posicionemos mejor. ¿Qué hacemos en el caso de que no aparezcamos los primeros? Pues invertimos. El caso es ser los primeros. Si por una parte no podemos serlo porque además hay ciertos productos que son más complicados porque son teatro y hay más competencia, lo que hacemos es que adaptamos las campañas de SEM de acuerdo a lo que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Ser los primeros. En cada momento buscamos siempre ser los primeros. Sea de la forma que sea. Evidentemente, siempre preferimos que sea SEO, pero en el caso de que no, apostamos por el SEM. Aquí queríamos mostraros un poco de caso de éxito que desde aquí y desde Canarias hemos llegado a meter a más de 10.000 personas solo en el collab. Hemos vendido más de 10.000 entradas, hemos metido a más de 10.000 personas en el evento de Bad Dani, hemos metido a más de 15.000 personas en el concierto de Maná y hemos metido a más de 18.000 personas en la Sinfónica de Tenerife, todos sentados y todos viendo el espectáculo. Aquí queríamos que hubieseis un poco también lo que os decía antes. No nos hemos quedado en las islas. Tenemos, por supuesto, tenemos como clientes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tenemos clientes tan importantes como los centros de articultura de Lanzarote, tenemos al Paraninfo. Espero que muy pronto tengamos al Guimera de aquí, que se nos escapó, pero seguro que pronto volverá. De hecho, hoy nos han comunicado una buena noticia y es que hemos ganado el pliego de Murcia, o sea, que estamos muy contentos. Y tenemos clientes como son de renombre mundial, como es el Circo del Sol, en el que vendemos toda la gira, tenemos la Mutua que se celebrará el próximo mes o tenemos referentes, por ejemplo, en el mundo de la ópera como es el Palau de les Arts o recintos tan muy importantes como es el Wicin Center. Y esto sí que es un último análisis que quería y que entendiéseis un poco dónde estamos. Para nosotros, como he dicho antes, nuestros principales competidores podríamos considerar que son entradas, el punto com, Eventbrite, el corte inglés, pero para nosotros estos no llegan a ser nuestros competidores. ¿Por qué? Porque los hemos convertido en nuestros aliados. Para nosotros, realmente, los que son nuestros competidores son las plataformas. Las plataformas lo que hacen es que la gente no salga de casa. Nosotros lo que queremos es que la gente salga de casa. Lo que necesitamos es que la gente salga de casa. Con lo cual, lo que buscamos es incentivar esa venta a que la gente no se quede en casa. Por eso consideramos que nuestros competidores no son ninguno de las tiqueteras actuales, sino que nuestro competidor directo es Netflix, que es el que hace que no salgamos de casa. porque este es nuestro lema. No es lo mismo ver un concierto online que vivirlo. Entonces, lo que queremos es que todos os animéis a ver los eventos en directo. No nos quedamos aquí, como he dicho antes. Todo esto continuará. Nos están viniendo muchos inversores. Seguramente, haremos una ronda de financiación y abriremos apertura en México. Y todo esto no sería posible sin todos mis compañeros que están por aquí, que son todos canarios, menos yo, de los que estoy muy orgullosa y muy contenta porque me han acogido como una gran familia. Así que nada, así es lo que os queríamos contar un poco. Y gracias. Aplausos 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 Aplausos